¿Qué es la ciudad de Campeche? Los retos son enormes por el ayuntamiento de la presidenta electa, va a salir adelante, comentó. La municipal electa tiene muy clara la definición de su estrategia de atención a los temas fundamentales que le ocupan a cualquier ayuntamiento, que es la prestación de los servicios públicos. Infortunadamente, el diagnóstico es verdaderamente duro, inédito, altamente complejo y complicado. Sin embargo, tengo la más absoluta confianza en la capacidad y en la claridad con que la presidenta municipal electa visualiza los retos. Nos detuvimos particularmente en los temas de calles y drenajes, principalmente. Revisamos rincón por rincón y los retos son enormes, pero estoy seguro que el ayuntamiento va a salir. Como lo hice con este ayuntamiento y con todos los demás, nada más que ahora, enfocados en una necesidad extraordinaria que enfrenta las condiciones de deterioro de la ciudad, esmeraré el esfuerzo y el empeño para respaldar el esfuerzo del gobierno municipal. Tenemos menos de un mes, gobernador, para una reunión muy importante como es la Organización Mundial del Turismo en Campeche. Obviamente estarán todos los ojos en Campeche. Sí, es importante decir que la solución de estos retos no es súbita. No puede ser súbita por razones de la extensión y la ampliación de los mismos y naturalmente por los montos que significa enfrentar. Yo estoy absolutamente convencido que en los próximos tres años habrá de haberse avanzado de manera decisiva en reponerle condiciones de normalidad a la ciudad, independientemente de proyectos que se están fraguando. Sí, hay una reunión del Comité Superior de la Organización Mundial del Turismo. Se va a celebrar aquí en Campeche y estaremos prestos a que con decoro, como debe de ser esta reunión, se realice con éxito. Sin duda alguna se enfocarán acciones. El propio ayuntamiento que finaliza está terminando algunas cosas que seguramente habrán de incidir positivamente y habremos de reforzar sin duda.